Sean todos muy bienvenidos a este tu canal de noticias del momento de Estados Unidos de América. Amigos, investigar la computadora portátil de Hunter Baden debería ser una prioridad republicana. La computadora portátil de Hunter Baden ha sido objeto de gran interés debido a las afirmaciones de que contiene información comprometedora sobre su padre, el presidente Joe Baden y su familia. Sin embargo, estas afirmaciones han sido objeto de controversia y no han sido verificadas por fuentes independientes. Este es amigo el parecer de algunos demócratas. Dime tú qué opinas. Por otro lado, mis patriotas, la línea republicana en la Cámara de Representantes, armada con el poder de emitir citaciones, se prepara para investigar el asunto. Por mucho que el esfuerzo por reprimir el escándalo aún moleste a los conservadores, los republicanos de la Cámara tienen otras prioridades. El primero de ellos es el desastre en curso en la frontera sur. Además, necesitan investigar la mala conducta y el sesgo partidista en el FBI y el resto del establecimiento de inteligencia. Y luego están las revelaciones sobre el mal manejo del material clasificado por parte del presidente Joe Baden y la hipocresía de los esfuerzos del Departamento de Justicia para atosigar al expresidente Donald Trump por un comportamiento similar. Déjame tu comentario a esta noticia y que tengas un excelente día. Y hasta la próxima mis amigos.